Yo tengo que contarles algo de esta persona que es un gran artista y también una gran representación de Gran Canaria y de Canarias en el mundo. Gerson Galván nace en Las Palmas de Gran Canaria el 14 de octubre de 1970. Criado entre los barrios de Las Reollas y de Chamán, es hijo de Chanito, de casa de Aseli y Alicia. Nieto de Ramoncito el fontanero por parte de madre y Mercedita la maestra por parte de padre. Estudió algunos años en varios colegios del barrio como el Reyes Católicos y el San Martín de Porres, de los que asegura, pues guarda hermosos recuerdos. En 1987 y con tan solo 17 años, sube por primera vez a un escenario para demostrarle a sus padres que este era su mundo. Y que no quería hacer otra cosa en la vida más que cantar. Y siempre tuvo el apoyo de sus padres. Con 18 años, decide marcharse por primera vez a Madrid para comenzar a abrirse camino. Y allí graba sus dos primeros álbumes vinilos. ¿Dónde quedó eso, lo vinilo? Hoy ha conseguido publicar nada más y nada menos que 16 discos, de los cuales 14 fueron producidos íntegramente por él. Compositor y autor de más de 100 canciones. Su letra y su música están reflejadas en sus propios discos y en el de otros artistas. Así, Gerson ha conseguido también este reconocimiento como autor y compositor. Entre los títulos más destacados se encuentra Carnaval Universal, uno de los himnos más populares del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria que todos conocen. El artista, que ha construido su brillante carrera profesional gracias a su perseverancia, constancia, esfuerzo y dedicación, ha conseguido posicionarse en un lugar preferente en la música. La carrera, que ha ido siempre en ascenso, logrando tras 29 años de trayectoria, numerosos premios y reconocimientos regionales, nacionales e internacionales. Comentamos algunos de los más destacados. Ganador de la tercera edición del Festival Regional de la Canción Villa de Candelaria en el año 1997. Ganador de la Sirenita de Plata, segundo premio en la trigésimo segunda edición del Festival de Benidorm en el año 1999. Ganador del primer Festival Baltics on Contest de Carlsman en Suecia en el año 2015, consiguiendo por primera vez en la historia este festival celebrado en el Báltico, traer a España el primer premio con una composición suya titulada De Recuerdo. Artista, como no polifacético y nunca encasillado en un solo estilo, ha sido con gran éxito presentador de programas de radio y televisión, dirigiendo y produciendo, algunos de ellos en diferentes medios de comunicación de la archipiélago. Su primer paso como locutor de radio fue con tan solo 19 años, en los 40 principales, que por aquel entonces ya se conocía como Radio Las Palmas. En estos momentos se encuentra grabando su nuevo disco, que servirá para celebrar en el transcurso de 2017 su 30 aniversario como profesional. Aunque Gerson no reside en el barrio desde hace años, lo visita a menudo, porque por aquí todavía vive su mamá Alicia, que sigue viviendo en las sedeollas. Asegura que guarda en su corazón miles de recuerdos de su infancia y adolescencia. Y qué decirle, que con esa perseverancia, con ese cariño por su arte, por su pasión, siempre se ha sentido desde un chamanero más. Y por ello, hoy, lo recibimos en este escenario con un cortísimo aplauso. Señores miembros de la Corporación Municipal, distinguidas autoridades, señoras y señores, queridos paisanos, buenas noches. Créanme, si les digo que estoy temblando, ¿eh? Eso no está en el pregón, pero lo apunto yo. Sean mis primeras palabras de gratitud para el señor concejal del distrito, don Mario Regidor, que junto a la renovada Comisión de Fiestas me han distinguido con el inestimable honor de designarme pregonero de la presente edición de las fiestas de Nuestra Señora de los Dolores. Quisiera hacer esta noche un pequeño viaje en el tiempo y retroceder algunos años. Por unos minutos cerraré los ojos y al abrirlos me parecerá estar nuevamente en esta plaza de Don Benito del barrio de Chamán y sobre este legendario escenario al que tantas veces soñé subirme por aquel entonces, cuando venía junto a mis amigos a disfrutar de estas fiestas. Ustedes pensarán es fácil para alguien que está acostumbrado a enfrentarse a un público habitualmente pero les aseguro de corazón que no es así. Es cierto que han sido varias las ocasiones en las que he tenido la oportunidad de estar aquí arriba cantando para ustedes a lo largo de mis 29 años como profesional de la música pero sin lugar a dudas esta noche es la más especial porque miren ustedes por dónde aquí me encuentro siendo el pregonero de las mismas. por eso les ruego que me dejen navegar por ese sueño mientras les hablo porque les hablaré como aquel niño que era y sigo siendo solo que con la experiencia de un hombre con algo de camino recorrido y que frente a ustedes se hace muy, muy pequeñito. a buen seguro hoy tengo ante mí a muchos de los vecinos de este barrio que quizá recuerdan algunas de mis andaduras y fechorías por estas calles gardocianas en las que tantos sueños y fantasías fabriqué por uno u otro motivo. chamán me vio crecer junto a mis padres hermanos y abuelos y construí los cimientos de lo que hoy es mi vida y mi mundo la música aquel chamán lejano en el tiempo pero hoy más presente que nunca en mi memoria ha quedado unido a mi vida y biografía de forma imborrable y para siempre por lo que podrán entender el alto honor y satisfacción que supone para mí pregonar las fiestas en honor a la Virgen de los Dolores 2016 chamán es el barrio que enamoró mi niñez que enamoró mi juventud en chamán encontré a mi primer amor cuando jugaba a ser mayor y pensaba que lo sabía todo siendo un mocosillo regordete que siempre tuvo muy claro muy claro lo que quería hacer en chamán comencé a mostrar a mi familia y a mis amigos mi sueño por la música haciendo mis pequeños pinitos en una de las habitaciones de la casa de mi abuela Mercedes en la calle Fortunata donde vivía justo enfrente de la cancha García San Román y como recuerdo aquellas noches en las que se me pasaban las horas asomado al balcón viendo jugar al hockey desde allí divisaba también el viejo cuartel del ejército de tierra terreno y espacio que hoy ocupa el parque de las reollas me encantaba contemplar aquellas ruinas en las que todavía los militares hacían prácticas y hoy es un lugar fabuloso del que podemos disfrutar todos sigo temblando durante mi niñez estudié en varios colegios del barrio primero en el Reyes Católicos a mi espalda y más tarde el San Martín de Porres del primero recuerdo con muy poco y así tengo que decirlo con muy poco cariño a Don Tito uno de los profesores que daba capones a diestra y siniestro si no traía los deberes hechos de casa del segundo recuerdo a sus entrañables directoras y hermanas las señoritas Toño y María de los Ángeles a las que les tenía un respeto que para qué les cuento el día que llegaban enfadadas al colegio era mejor que ni les hablara por si acaso el día esas maravillosas señoras que tuvieron la genial idea de uniformarnos con unas camisas de cuadros amarillos y negros fabricadas en pura lana y de manga larga con la que se te podía distinguir a kilómetros uniforme ideal para un colegio en Suecia en época de invierno pero no para nuestros maravillosos climas y logradores como sudábamos con aquella camisa de cuadros de manga larga que además mi madre solo podía comprar en los desaparecidos almacenes la luz de la calle Triana ¿cuántos recuerdos guardo de mi paso por ambos centros anécdotas y recuerdos que para mí son inolvidables? en Chamán descubrí lo que era el cine por primera vez y nunca olvidaré que fue en el estreno de la película de Mario Moreno Cantinflas el barrendero ¿alguien recuerda la época en la que costaban 50 pesetas la entrada del cine? ¿alguien lo recuerda? pues en esa época descubrí lo que hoy en día es una de mis pasiones que por cierto recordando todo esto Dios mío que mayor que soy comencé a crecer en mi profesión llevando a cabo mi primera firma de discos en este barrio fue en el bazar Eusebita Bravo en la calle Pedro Infinito una época en la que se vendían miles de discos en formato físico y cuando todo era muy distinto de lo que es ahora las primeras fotos de estudio que me hice y que sirvieron como portada de mis primeros discos fueron realizadas también en este barrio y de la mano del popular fotógrafo Pablo Díaz ¿me recuerdan? fue en aquel pequeño estudio que tenía en la calle Alceste y al que venía gente de todas partes de la isla para hacerse su reportaje siempre su negocio estaba a tope de trabajo tengo tantos recuerdos de mi niñez y adolescencia en este barrio que podría estar horas contándoles y detallándoles pero sinceramente no quiero ni pretendo que sea interminable mi discurso de esta noche no sería un buen hijo ni un buen nieto si no citara esta noche a varias personas extraordinarias entre las que he tenido la suerte de haber nacido y que seguramente muchos de ustedes recordarán con cariño por eso permítanme por favor que mi pregón se convierta también en un pequeño gran homenaje a la figura de dos personas muy especiales para mí y para los míos en primer lugar les salaré de un hombre noble y bueno Chanito mi padre aquel hombre elegante guapo y amable de la mercería Casa Araceli en la calle Alma número 3 aquel hombre que te atendía siempre con una enorme sonrisa en aquel viejo negocio con techos de madera en el que además nació él y sus hermanos y vivieron mis abuelos Sebastián y Mercedita prácticamente toda su vida ellos lo defendieron durante más de 30 años hasta que mi abuelo enfermó y lo puso en manos de mi padre fue de los primeros negocios que se abrieron en el barrio cuando Chamán era un gran terreno de tierra y tenía muy pocos vecinos todavía recuerdo a mi abuelo contándomelo primero fue una mercería y más tarde cuando mi padre cogió las riendas del negocio lo convirtió en un pequeño corte inglés en el que encontrabas prácticamente de todo desde unas bragas tamaño talega del pan hasta un sujetador tipo caseta de campaña en el que cabíamos unos cuantos debajo también podías encontrar calentadores para los tobillos de aquellos fluorescentes que se pusieron de moda en los 80 fabricados en lana pura y que se ponían las chicas aunque fuera verano porque era la moda monederos de forma de herradura donde metían nuestros ancestros ancestros perdón los duros y las pesetas sueltas ¿cuántos de esos monederos vendí ayudando a mi padre cuando me obligaba porque realmente nunca me gustó estar allí y lo hacía porque él me lo pedía recuerdo aquellas noches de reyes interminables en las que los negocios de la zona cerraban a las 2 o a las 3 de la madrugada porque las tiendas aún estaban llenas y teníamos que aprovechar los buenos momentos no puedo olvidar lo generoso que fue mi padre en muchos aspectos con muchos vecinos para los que no recuerden con exactitud el negocio estaba ubicado justo doblando la esquina del árabe a quien por cierto cuando era pequeño yo le tenía mucho miedo no sé por qué pero cuando pasaba por delante de su negocio para ir a comprarme un mata hambre acá solita aquella señora que no siempre estaba de buen humor y que era la dueña de la dulcería la tarta lo hacía corriendo estaba por delante corriendo y ponía mucho aquel señor cuando lo veía siempre asomado a la puerta con las manos en la espalda y con semblante muy serio mirándome de reojo ese hombre bueno mi padre fue quien habló con esta comisión de fiestas la de entonces para que yo pudiera cantar en esta plaza y todavía recuerdo su cara cuando llegó a casa y nos contó que lo había conseguido en el año 1994 un estúpido vicio que tenía el de fumar lo enfermó y se lo llevó siendo un hombre todavía muy joven y con tan solo 54 años dejándonos a mí y a mi familia completamente desolados fue cuando yo empezaba a caminar en la música y no pudo disfrutar ni tan siquiera un poquito de mis primeros logros profesionales no quiero imaginar su cara si en estos momentos estuviera sentado entre ustedes viendo a su hijo su ojito derecho pregonar la fiesta del barrio madre mía de verdad no quiero ni imaginarla permítanme que les hable también de otro señor mi abuelo por parte de madre Ramón García Padrón Ramoncito el Fontanero al que seguramente muchos de ustedes tampoco habrán olvidado ni borrado de sus memorias con el paso de los años y al que le otorgaron años atrás un bonito reconocimiento poniendo su nombre a una pequeña plaza en este mismo barrio y a tan solo unos metros de donde nos encontramos un hombre que por la década de los 60, 70 y parte de los 80 entraba a cualquier hora en gran parte de los hogares de los vecinos de este barrio para solucionar cualquier tipo de problema con las cañerías muchas veces ni cobraba el pobre hombre siempre o casi siempre pedía la voluntad un fontanero que se hizo solo y sin estudios y que supo sacar adelante a su esposa María a mi madre Alicia y al resto de mis tíos en aquella casa de la calle Federico Viera de la que guardo también hermosos recuerdos principalmente recuerdo aquellas noches de Navidad en las que se reunía toda la familia para celebrarlo lo más importante de todo esto es que con el paso de los años aunque yo no haya estado viviendo entre ustedes porque mi profesión me obligó en su momento a hacer las maletas nada más cumplir la mayoría de edad para intentar abrirme camino y crecer como profesional fuera de nuestras fronteras he visto crecer enormemente este barrio en muchos sentidos Chamán ha sabido reinventarse avanzar y estar a la altura de una época y unos años que han cambiado a pasos guillontados y aunque es cierto que en muchas de sus calles ya no encontramos aquellos negocios tan entrañables de antaño animo desde aquí a las instituciones a trabajar conjuntamente con el barrio en el reto de un mejor y consolidado crecimiento para que con fortaleza puedan impulsarlo hacia una renovada etapa de crecimiento económico y así poder devolverle al mismo un poquito del color de antaño por favor me siento orgulloso de la familia en la que he nacido y de que además muchos de ustedes lo recuerden con tanta nostalgia amor y cariño ellos me dieron una educación unos valores y me enseñaron una forma de vivir que hoy les agradezco de todo corazón y de la que me siento enormemente orgulloso tengo la suerte de que mi madre Alicia todavía haga su vida entre ustedes y también pasé estas calles presumiendo de su barrio por eso hoy también quiero si me lo permiten hacer mi pequeño gran homenaje a ella a mi madre y a todas las madres ya no hace nada más y nada menos que quererme exactamente como soy y acompañarme desde lejos y darme valor eso no es amor es mucho más que amor es mi madre la mujer que dio por mí sufrió la sangre y me parió sin y me parió y me parió es mi madre esa mujer que me aceptó sin conocerme y solo verme me adoro eso es mucho más que todo eso es mucho más que algo ella sabe dónde estoy aunque me escondan y me deja ser tan libre como soy se me callan cuando quiere que respondan y me respondan solo cuando quiero yo y a veces pienso que no quiero y otras veces no eso no es amor es mucho más que amor es mi madre la mujer que dio por mí su propia sangre y me parió y me parió sin miedo es mi madre esa mujer que me aceptó sin conocer que no es so mujer que no es ninguna que no es Muchas gracias. Allá donde voy, no solo llevo el nombre de mi tierra, sino que también llevo el de mi isla y el de mi barrio. Seré de Chamán hasta el fin de mis días y cada vez que tengo la ocasión de pasear sus calles, después de tantos años, sigo sintiendo el mismo orgullo. Chamán es para mí, por tanto, familiar, pero también historia, personajes y referencias. Con mis mejores deseos para estas fiestas, en honor a Nuestra Señora la Virgen de los Dolores, reitero mi gratitud por el alto honor que en el día de hoy se me ha conferido para pregonar las mismas. Fuera de este pregón, antes de pronunciar las últimas palabras, les digo, esto no está escrito, que ha sido muy emocionante poder ser pregonero de las fiestas de mi barrio. ¡Viva Chamán! ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Que comiencen las fiestas! ¡Buenas noches! Bueno, qué decirte, hoy me has emocionado, pero yo creo que también a nuestro público aquí en Chamán. ¿Es verdad o no es verdad? ¡Sí! Ese fuerte aplauso para él porque se lo merece. Muchas gracias. No solo por eso, sino porque además decía al principio del pregón que yo he tenido la suerte de subir a este maravilloso escenario en diferentes ocasiones, a lo largo de mi vida como profesional en la música y ha sido muy bonito. Pero esta noche tiene un motivo muy especial, sobre todo porque después de tantos años puedo hacer un pequeño gran homenaje a varios seres culpables de que yo exista, de que esté aquí y que llegaron antes que yo a este barrio y que todos ustedes seguramente recordarán y me gusta ser agradecido. Y yo creo que el lugar idóneo para hacer ese homenaje a mi padre y a mi abuelo era esta noche. Y para mí es muy emocionante, sinceramente. Por favor que suba al escenario nuestro concejal de Distrito Ciudad Alta, Mario Regidor y también el presidente de las Fiestas de los Dolores, Naucé Martínez. Un fuerte aplauso para ellos, si son tan amables de acompañarnos. Porque tienen algo que entregarte. Muchísimas gracias. Solo tengo que preguntarle al señor concejal si he estado a la altura. ¿Sí? Totalmente. Muy, muy a la altura de un pregón de alguien que ha vivido chamán en su sangre y en su corazón. Ya que lo tienen, esa entrega de una placa conmemorativa de recuerdo y esa foto de nuestra imagen de la señora de los Dolores. ¡Fuerte aplauso! ¡Precioso!